Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido de Champions en el Camp Nou Barcelona 3, Borussia Dortmund 1 Ya estamos clasificados, pase lo que pase Y como primeros de grupo Enhorabuena a todos los culés de todo el mundo Por esta clasificación del Barcelona Pues el partido me parece que ha habido una mejora Una mejora sobre todo en la primera parte Y todo viene a raíz de la lesión de Dembélé Que ya no sorprende a nadie, por cierto Tenemos un gran problema con Ousmane Dembélé Pero bueno, eso es otro tema A raíz de la lesión, como comenté, Dembélé Y la entrada de Antoine Griezmann El partido cambia completamente Noto que el francés se está asociando mucho mejor Con Messi y con Suárez Y el equipo pues empezó a jugar Casi, pero casi de maravilla ¿Qué voy a decir de Messi? Messi pues sobran todas las palabras Messi ya ha ganado su sexto balón de oro Pero vamos, con Creces y Suárez Que a pesar de las críticas A veces injustas de los aficionados culés Pues para mí sigue siendo Uno de los tres mejores delanteros del mundo Sin lugar a dudas Y también quiero mencionar en este partido A Umtiti Umtiti para mí jugó un partido perfecto Y ha rendido mucho mejor De los que nos tiene acostumbrados Gerard Piqué Y no quiero también olvidarme de Rakitic Rakitic que a pesar del error Que nos iba a costar el gol Pues el jugador pues No le afectó mucho ese error Y ha mejorado y para mí ha jugado un buen partido La segunda parte pues Exhibición de Messi Por fin Antoine Griezmann marcó Yo creo que la mejor noticia Aparte de todo en este partido Es ese abrazo Que da Antoine Griezmann a Messi Después de la asistencia magistral de Messi Y el buen gol de Antoine Griezmann Creo que la mejor noticia Es el tridente Yo en este partido He visto por fin Que el tridente Messi, Suárez y Griezmann Se están asociando Y eso nos puede venir Y no estoy exagerando Para ser candidatos A ganar la Champions League Lógicamente pues El equipo pues Ha pegado un pequeño bajón Después de la entrada de Jadon Sancho Que para mí un pedazo de jugador Si hay que fichar un jugador Si hay que fichar un jugador Yo creo que hay que fichar a Jadon Sancho Que pedazo de jugador Que golazo ha marcado Y estuvo a punto De marcar el segundo Y ahí complicarnos el partido Total Lo más importante Es la victoria La clasificación Como primeros de grupo Y la mejora en el juego Repito El Barcelona Ha mejorado hoy Muchísimo Espero que esto sea El principio De 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 muchos partidos Que Que sobre todo O sea que Que no Que no seamos solamente Resultadistas Sino que Que ganemos Y que Y que juguemos bien Tenemos un buen partido Un partido muy importante El domingo Contra el Atlético de Madrid Creo que las sensaciones Son buenas Y Yo creo que si jugamos De esta manera Podemos sacar Un buen resultado En el Wanda Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Forza Barça